Bueno, vámonos con Galilea Montijo, ¿sí? Oigan, cuéntenos anécdotas, ya que andamos, ya me quedé, ya me piqué. De de José Javier. De Aones. De Origel, de cómo se portan, ¿no? Exacto. Está interesante todo eso. Mira, nos dice Corazoncita Full que en febrero también tienen concierto en Puebla, Lucero y Mijares. Yo creo que se van a ir anunciando las fechas, yo estoy esperando el auditorio, y espero que caigan una fecha en la que pueda ir, porque sí quiero ver a esa pareja. Para venir a chismearles a ustedes, ¿qué onda con esa pareja de los Mijares en 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 el en el escenario? Oye, vamos con Galilea Montijo, y es que Gustavo Adolfo Infante tuvo la exclusiva, resulta que habló con altos mandos, altos, muy altos mandos de Televisa, y le nega, le negaron que Galilea se vaya, ¿sí? Que estuvo a punto de salir de la televisora y del programa hoy por otros motivos hace tiempo, pero que le les preguntó que si era por el tema Inés Comezmón, como es lo que se está diciendo, que de alguna manera, sí es un tema que le puede afectar laboralmente a Galilea, de que su comadre llegara a ser detenida, o ya esté en boca de todo mundo por gastos excesivos y dinero que parece que no, no lo pueden comprobar muy bien, pues entonces resulta que dice que no, que Galilea va a continuar en el programa hoy, que va a continuar en Televisa, según la información, así que, pues aquí se nos está tumbando el evento de la salida, vamos a ver, pero pero te fijas que cuando el río zona es porque agua lleva, o sea, aceptaron que estuvo hace a nada de salir. Ajá. Entonces. Pero dice, pero dices a Susi, ya que el PG presidente cumple tres años y Galilea todavía no se larga, pero ella aclaró que no dijo eso, ¿no? ¿Qué? Pues que si ganaba se iba. Fue un invento, ¿no? De redes. Sí, ella lo aclaró y dijo, no, 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 a mí no me pongan eso en la boca, yo no lo dije. Ok. Desde Siobregón, Sonora, mi tierra, nos saluda Rebeca Ruiz. Saludos, Rebeca, ¿cómo estás? Abrazo grande y cariñoso, la mejor psicóloga de Tapachula, mi colega Valeria Ruiz, dice la psicóloga Itza Llana. Ok. Ah, mira, nos están diciendo aquí Carlos Martínez, producer, recuerda cómo Javier Poza traicionó a Verónica Castro con su su gran amiga y lo mal que terminó con la comunicadora Sofía Sánchez Navarro, algo traidorcito. Y fíjate que también te acuerdas con Maxine, porque según yo, él estaba en W Radio, lo corrieron de W Radio, y Maxine lo rescata y le abre la puerta de Radio Fórmula. Al final de cuentas, Maxine lleva tantos años en Radio Fórmula que es una mujer poderosa dentro de de la empresa, y entonces ella lleva a Javier Poza, y resulta que Javier Poza luego se le volteó, no la no respeta la jerarquía. Al final de cuentas, yo sí creo que estas figuras, uno sí debe respetarlas. O sea. Ah, cómo no. Es la reina de la radio, es la iniciadora de los espectáculos en radio en este país, ¿no? Es una mujer que cambió la farándula y que muchos hoy podemos hablar y expresarnos como queremos gracias al programa de la señora Maxine Goodside. Entonces, yo por eso siempre he estado en contra de aquellos que llegan a insultarla, que dedican sus canales para llamarla o descalificarla. Me parece que es una señora a la que tenemos que respetar. Y creo que Javier, según lo que se decía, no la había respetado. Y entonces Maxine, pues, un día le dijo, bájale de huevos a tu licuado. Le dijo, al aire. Así fue la frase que le aventó Maxine, diéndole, ya bájale porque estás muy mal, Javier. Bájale porque estás pateando, ¿cómo se dice? Te estás poniendo con. Es que creo que le desmintió una nota, pero una cosa es desmentirla y otra cosa es hacer garras a quien le estás desmintiendo. Entonces, sobre todo si es la señora Maxine Goodside. Así se debe de decir. La señora Maxine Goodside. Punto. Miguel Ángel Maldonado nos manda dos dolarotes, dice, saludos Alex y Jesús, Tim, Ana Bárbara forever. O sea, por siempre. Oh. Eso me gusta. ¿Te gusta Ana Bárbara? Mucho. 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 ¿A poco? Sí, claro. Eso es nuevo para mí. Sí. Oye, ¿cómo va la encuesta? La encuesta, mira, la teníamos muy abandonada, ya bajó un poquito el sí. Estuvo bien que Arturo Carmona se disculpara con Araceli. Sí, el sí es cuarenta y tres por ciento. El no ya subió a treinta. Ok. El me vale veintitrés y el como dice, como dice, cuatro por ciento y van más de mil votos. Ok, y más de mil personas han votado en esta transmisión completamente en vivo. No.